Buenas tardes, hoy me siento como desconsolada, desconsolada y no por mí, por ustedes, por vosotros, cariños míos, porque sé que os debéis de sentir tan perdidos, que me da una inmensa tristeza cuando este gobierno no os ha cuidado en absoluto. Nos faltaba ya la tormenta esta, la gran borrasca, pero de alguna manera hay que sacarle la parte buena a la borrasca esta Filomena, porque la tiene. Quiero decir que lo que no ha sido capaz, este gobierno inútil, perdido, incapaz de resolver y controlar la gran pandemia que estamos sufriendo, que es tristísimo. Cuando yo avisé con tantísimos años y meses y más meses y tantas advertencias y nadie quiso escuchar ni oír, no interesaba lo que yo decía y ha habido tantos fallecimientos, tantos contagios. Me pregunto, me pregunto yo, ¿por qué se abrieron tantas fronteras? ¿Por qué se admitieron tantas turistas que vinieran a España para traer dinero? No puedo pensar que fuera para otra cosa. Este gobierno lo único que quiere es engordarse los bolsillos, llenarse los bolsillos porque saben que les quedan ahí menos de estar en ese sillón al que se agarran como garrapatas, que es lo que son. Y nadie quiso protestar porque creo que he sido yo la única que ha protestado exigiendo que fuera este gobierno el que ya terminara este mandato tan nefasto que marcará para siempre la historia de España y que tantos y tantos de amigos nuestros, antepasados no, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros allegados, fallecidos sin que ni siquiera su familia pudiera despedirse de ellos. Es tremendo, es tremendo saber que ha tenido que llegar esta borrasca, filomena maldita sea, pero vamos a sacarle la parte buena. Esta borrasca servirá para que gran parte o muchísima gente que no han sabido o no han querido confinarse en sus casas. Lo hagan. No me satisface en absoluto que nadie haya podido escoger, celebrar a tener salud, no lo puedo entender. Será que a vosotros nadie se os ha muerto ninguna persona llegada por culpa del COVID? ¿Será eso? Tengo que pensar que es eso. Si es eso, felicidades. Yo que no tengo familia, efectivamente, no se me ha muerto nadie cercano, pero creo que a cientos y cientos de familias les van a faltar a ser gente, mucha gente, y que no los volverán a ver. Por un gobierno inútil, por no saber gestionar una pandemia poniendo al frente del gobierno como un gobierno para orientación de los ciudadanos, como un ministro inútil y ya, y como un pobre payaso, como Simón, dando palos de ciego arriba, abajo, sin saber qué decir, mintiendo porque ya no sabían qué más decir. Y la gente como locos en la calle, si es que no lo puedo entender. Ahora, con la gran borrasca esta, Filomena, seréis capaces de estaros en vuestras casas, de no contagiar a nadie, de no contagiaros vosotros, de... Es que me faltan palabras, de verdad. Es una desazón la que siento. Es una pena la que siento. Y os lo tengo que decir. Ustedes sois lo único que tengo. El ministro Illa, lo más inútil que ha pasado por este gobierno, y tantos otros que nos creáis que es único, pero es que este va a pasar a la historia. Por Illa, apodado el imbécil. Y el gran presidente llenándose el bolsillo y esperando que le echen. O marcharse, porque si no le echan con una patada en el culo, se irá él antes de que esto pase. ¿Y qué haremos? ¿Esperar a que venga otro imbécil como yo? ¿Esperar a que venga otro imbécil como Illa? Como yo. Yo no soy imbécil, ¿eh? Porque al lado de toda esta gentuza, por supuesto que soy superdotada, ya lo sabéis, pero soy mucho más capacitada, soy y estoy, del verbo ser y estar, de la primera conjugación. Soy mucho más capacitada para gobernar un país de lo que está siendo toda esta gentuza, porque son gentuza. Pero bueno, a lo que me rompe el corazón es al deciros que estaros en casa. Por favor, si no lo hacéis por el COVID, hacerlo por vuestras familiares, hacerlo por vuestros mayores, hacerlo por vuestras parejas, hacerlo por vuestros hijos. No llevéis a los hijos al colegio, porque van a regresar o muertos de frío o contagiados de COVID. Ahora, tantas vacunas, que si la una, que si la otra, ahora estamos en la moderna. Supongo que el gobierno habrá comprado la moderna y la más barata. Ah, pero que la vacuna tampoco es gratis, ¿eh? No, 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 no. La vacuna no es gratis. La vacuna tenéis que pagarla. Porque si no la pagáis, no hay vacuna. Yo no me voy a vacunar, por supuesto, porque yo llevo confinada, lo he dicho mil veces. Desde el 7 de marzo del 2020. Y a cada momento, a cada rato, a cada semana, a cada tanto, he ido avisando que me hicierais caso. Y no. Suben cada día los contagios por cientos de miles. Suben cada día los fallecimientos. ¿Y qué hacemos? Claro. Quitaron toda clase de restricciones para que os lanzarais como locos a las rebajas, a las compras de Navidad. A las cabalgatas de Reyes, a tantas y tantas cosas. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente, cuántas personas faltarán de sus hogares por haber hecho esas compras de Navidad? Que quizá, solo quizá, no habrán podido entregar en su momento. O quizá no lo podrán entregar nunca porque los destinos darios de esos regalos de Navidad, de Papá Noel y de Reyes, estarán en una uvide esas que han tenido que ampliar. Y eso sí tengo que decirlo. El gobierno sabía todo lo que iba a pasar, aunque solamente fuera por lo que yo decía. No me han querido dar pábulo. Vamos, yo esperaba que lo hicieran, aunque no me dijeran nada de eso. Por supuesto, nadie lo va a admitir. Pero que a la corta o a la larga han tenido que ceder a lo que yo decía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Esperaremos que la borrasca, esta filomena de los cojones, nos marque cuándo tenemos que salir y cuándo no? Me parece todo tan, tan sin sentido. Todo tan, tan triste. Que yo estoy triste por vosotros, no por mí. A mí no me espera nadie. Yo no tengo a nadie que me quiera. Yo no tengo a nadie que me eche de menos. Yo no tengo a nadie con quien celebrar. Y si celebro es con vosotros, pero no quiero que me falte ni uno. Solamente pedirle. No a este gobierno, porque a este gobierno no se le puede pedir nada. Ellos son los que piden. Y pronto habrá declaraciones de Hacienda. Y pronto habrá declaraciones de IVA. Y ustedes, a pagar. Y el gobierno, a recoger. ¿A cambio de qué? ¿Qué coño os da el gobierno a cambio de todo eso? ¿Alguna vacuna gratis os va a dar? Además que se está vacunando con tantísima calma que ya ni valdrá la pena. ¡Ay, de verdad! Pido a los dioses un poco de cordura. Que les mande cordura para que se vayan de una puñetera vez fuera de este país. El gobierno en peso. Y si tengo que gobernar yo, os juro que lo voy a hacer. Y a ustedes no les va a faltar de nada. No les va a faltar ni luz. No les va a faltar ni pan. No les va a faltar ni ni vacunas. Porque España ha recibido muchísimo dinero para repartir entre sus habitantes del país. Y aquí no se ha visto ni un duro. Porque han reducido las pensiones. Porque lo han reducido todo. De verdad. ¡Asco! Hacía falta alguien como yo con dos cojones que cortara cabezas. Y no lo digo en el sentido literal de la palabra. Pero una patada en el culo a todo este gobierno empezando por Sánchez y a todos sus ministerios incluyendo al vicepresidente. a la calle. Fuera del país les podríamos enviar o a trabajar o a trabajar en las UCIs a cuidar enfermos sin mascarilla enfermos que la mayoría de ellos los han provocado ellos por dejarles salir a la calle por quitar las restricciones por quitar es que de verdad os lo juro mira que soy persona de palabras pero todo lo resumo esta vez en irresponsabilidad y en asco España está gobernada por fantoches por ladrones por aprovechaos que tendrían que estar pasaos a la piedra por hoy por hoy no diré más porque me puede más la pena y la indignación que la rabia que siento de verdad os mando un gran abrazo y pediros que que os cuidéis porque me gustaría que en el próximo vídeo si es que llego a hacerlo porque ya se me acaban las ganas ya he hablado tanto me he quejado tanto nadie me ha hecho caso y estamos cada vez peor yo también me canso seríamos mucho más fácil cuidar de mí misma que es lo que estoy haciendo sin que me importara nada nada más pero me importáis me importáis y mucho y como no tengo otra manera de haceros llegar mis palabras lo hago a través de las redes sociales porque ya sabéis que en televisión no se me lleva lo hago a través de youtube también y espero espero que mis palabras a veces llenas de indignación a veces llenas de mala leche y a veces llenas de pena como hoy os lleguen os toquen un poquito y me hagáis caso de verdad cuidaros mucho por favor os lo pido de rodillas si hiciera falta